Concluimos la primera reunión de paritaria del día de hoy con el sector estatal, con UPCN y ATE. Esta tarde vamos a hacer lo propio con el sector docente y mañana con profesionales de la salud. La idea general con la que trabajamos es la de establecer a partir de hoy, de que terminemos la reunión con los otros gremios, un esquema de trabajo que nos lleve a poder formular una propuesta en lo referido a lo salarial y a condiciones de trabajo el día lunes de la semana que viene. Es decir que en esta instancia, a partir de escuchar cuáles son las aspiraciones, las expectativas y los intereses del sector gremial estatal, vamos a estar trabajando esta semana con un cuarto intermedio para el día lunes que viene a las 11 horas, en las cuales esperamos estar en condiciones ya a partir del trabajo que hagamos de formular una propuesta salarial. Reitero lo que venimos diciendo desde que comenzó a hacerse pública la convocatoria. Ningún instrumento está descartado, todas las posibilidades están sobre la mesa. Lo que también está claro es que esas posibilidades dependen también del acuerdo. Ustedes saben que en el marco de la negociación colectiva y de la paritaria no hay propuestas unilaterales, sino que requieren acuerdos. De forma tal que en la medida que nos pongamos de acuerdo en algún instrumento, sea en cuanto a su duración o en cuanto a sus características, nosotros los vamos a utilizar porque compartimos el objetivo general, que es el de preservar el poder adquisitivo de los salarios. Gracias. 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 Gracias.